En el mundo este año, está en Albuquerque. ¿Y cuántas películas se firman en Albuquerque? Oh, cada día cuatro o cinco, a un mes. ¿Esta industria qué cantidad de recursos se mueve al año? ¿Aproximadamente cuánto se invierte en producir películas al año? ¿Cuánto se invierte? Oh, para la economía es como 200 millones de dólares cada año. Sí, eso es muy especial. Este año creo que vamos a tener 300 millones de dólares con este nuevo película. ¿De rama económica? Bueno, pues felicidades y bienvenidos. Welcome to Showa.